hola qué tal amigos cómo están un abrazo grande para todos ustedes bienvenidos a este canal señoras y señores en esta ocasión les voy a enseñar a cómo ustedes se puedan crear su página web de descargas de contenido de cualquier contenido que ustedes quieran y lo puedan monetizar con lo que es a usted ya no a usted ya es una network que está pagando excelente la verdad muy muy buena página recomendable ya se trabajan más de cinco años por supuesto que tengo varias cuentas de estela y pues la verdad seguían para sigue pagando hasta ahora no y pues muy muy bueno la verdad los pagos son puntuales cuando llega al mínimo de retiro que es de 100 dólares y pero es rápido pues se puede llegar a ese monto porque el cpm que les dan es muy alto de los países de eeuu méxico y brasil no y otros países de allá de europa reino unido por ahí pues chicos vamos a monetizar en esta ocasión lo que es una página web de que descargas vale vamos a crear esa página aquí les muestro si quieren el pago que acabo de recibir yo de acceder a no haber ser compartiendo espero que me deje compartir paypal no pantalla hay otro oxy a bueno no me deja o si a esta me deja no bueno aquí comprobamos a ustedes ayer 3 de abril miren aquí están 3 de abril ayer ya me pagaron por ello creo que ha sido en la noche porque no me llegó la notificación acabo de fijarme hoy día y que es 4 de abril 2023 me llegó este pago como pueden observar ustedes de 116 dólares no bueno pues ahí ya no puedo mostrar ella se puso un euro la pantalla no ahí por ustedes chicos están viendo que estoy en la aplicación de paypal y ahí está me muestra me refleja lo que es el pago de ayer 3 de abril este pago lo podemos constatar acá en las opciones de pago está pagos lo actualizamos por si ustedes dudan ahí lo hemos actualizado en tiempo real ahí está lo que me hicieron el pago ayer a 3 de abril miren está 0 4 3 de 2023 116 punto 25 dólares y eso es lo que ha llegado acá a donde están esto no es es esta no es lo que ha llegado a mi paypal sin 116 punto 25 el dinero exactito no sin que me hayan descontado nada ellos cubren con la comisión chicos vale ellos están cubriendo con la comisión y todos esos chicos vale ahí está el correo de mi paypal y lo demás no ahí está para que ustedes puedan ver constatar de que asterra sigue pagando y actualmente tengo en balance 13 dólares no estoy ya para el próximo pago pues hay que llegar a 100 dólares y nos van a realizar el pago vale entonces dicho estos chicos espero que estén seguros bueno pues o sea ellos tienen que demostrar de que usted está pagando el link de hacerla se los debo acá en la descripción del vídeo para que ustedes se puedan registrar y además les voy a dejar lo que es la página web no perdón dale el hosting el 2 donde no pueden comprarse que es van a hosting no para tener una página web tienen que tener un hosting y un dominio y el hosting pues se lo pueden comprar allí en van a hosting también se los dejo en la descripción del vídeo los enlaces para que ustedes se puedan registrar no y no estar buscando allí en google todavía bueno yo ya estoy aquí en mi wordpress pero ustedes tienen que hacer esto no vamos a si quieren les muestro tienen que ir a van a hosting les tengo el enlace en la descripción pues les aparece acá no van a hosting entonces ingresan a van a hosting puntocom por si acaso no ahí ingresan acá se creó una cuenta y aquí están los precios de sus servidores hosting web hosting no ustedes pueden elegirse por ejemplo estos son mensuales 6,95 dólares mensuales estos 4,95 esto es para una sola web chicos vale esto es lo que yo recomiendo y es muy bueno y que puedan comprarse esto porque es todo ilimitado ya en algún futuro ustedes ya quieren tener otra web otra web otros acortados de enlace y un montón de cosas que ustedes pues se les puede ocurrir crear entonces lo pueden hacerlo ya lo pueden comprarlo esto porque acá ya pueden añadirlo muchísimos webs además les da el primer dominio gratuito fred dominio o sea un dominio un dominio gratuito lo que es el ancho de banda es ilimitado no el espacio en disco también es ilimitado o sea todo ilimitado chicos vale así es entonces amigos cualquiera de esos ustedes se pueden elegir no ya eso ya les dejo a su criterio bueno pues una vez que hayan comprado su hosting si quieren el dominio lo compran aquí igual o si no van a name chat y buscan un dominio que sea un poco de menor precio si quieren porque no importa no si es de un dominio de un dólar o además un dominio gratuito un punto de cada punto ese xz creo que no esos dominios son gratuitos pues lo pueden pillar eso igual ahí en frente no no pues una vez que tengan el dominio y el hosting pues se instalan lo que es su word pues si no quieren gastar nada de inversión pueden utilizar lo que es blog blogger no la verdad me olvidé de eso igual pero bueno les digo igual blogger ustedes van a blogger no esto es de google es gratuito pueden utilizar igual sin ningún problema y a ustedes se los va a monetizar no ya sea el día el contenido que ustedes quieran que ustedes estén planificando o mandar tráfico al contenido ya sea de descargas de contenido adulto y todo eso no ya en esta ocasión pues yo voy a trabajar con contenido de pack vale no sé dónde estoy ingresando ahí yo tengo mi página web y una vez que tengan su hosting y dominio pues lo instalan wordpress nada más no ahí pueden ver otros vídeos de otras personas pues ahí como instalar wordpress si es que no saben pero es sencillo ingresan a su hosting o su c panel ahí abajo hay wordpress y poner instalar wordpress se pone el dominio y nada más por un usuario y contraseña y ya está llevada a poder instalar lo que es su wordpress no aquí ya tengo mi página web creada ahí están los artículos pero esta página no está monetizada no actualmente no está monetizada ni siquiera lo puse en hacerla pero hoy lo vamos a hacer porque esta página ya está recibiendo tráfico vale acá en las entradas ustedes pueden venir acá a las entradas añadir entrada y ustedes añaden una nueva entrada y lo publica no es completamente sencillo aquí escriben y aquí escriben ahí ya ponen lo que es el enlace de descarga con estitos lo vinculan y ya van a ir a la enlace descarga que ustedes quieran descargar y el tráfico por dentro de facebook de youtube de donde ustedes quieran de telegram a su página web no ahora vamos a monetizar esta página web que ya en esta ocasión ya tengo vamos a copiar el dominio verdad ahí está vamos a copiar el dominio esta es una página de descargas de packs no hay descarga mega parte de memes mega parte sin canciones cursos youtubers entonces la gente busca esto aquí yo voy a poner por ejemplo descargar música de batón y así para de música es una de todas las canciones de balón y por ejemplo y lo ponemos acá y los cargos porque la gente busca esas canciones y quiere tenerlos no en cuando vamos a otros países pues no hay así así es fácil para que se para que ellos se puedan descargar ahora si nosotros ponemos aquí a descargar aquí ingresan aquí y aquí la imagen y aquí se siente está lo que es el enlace que está dirigiendo a medio afiré si yo acá va a medio afiré no pero actualmente eso no está cortado en el enlace si ustedes quieren se los hago otro vídeo en lo que vamos a crear un acortador de enlaces que automáticamente chicos o sea ustedes no tienen que acortar manualmente este enlace que es de media afiré sino automáticamente se los va a cortar el script del acortador que nosotros usamos que todos los enlaces que van a media afiré lo va a cortar automáticamente no el script vale entonces les podemos hacer ese vídeo igual para qué para crear un acortador de enlaces para cortar los enlaces de media afiré y todo eso para nuestro contenido para nuestra página web de descargas y monetizarlo con acera no ahora vamos a monetizar lo vamos a copiar el enlace o ya lo copiamos bueno de vuelto copiamos control c venimos aquí a hacer aquí dice ad website no y aquí le ponemos lo que es el dominio y este vídeo ya está durando o cuánto 9 minutos bueno chicos los personas que han llegado hasta aquí bien pues aquí lo estamos enseñando paso a paso lo estamos explicando todo no acá en la categoría de un de websit este si quieren si es un acuerdo en el se lo ponen url shortner no si es música lo ponen en mp3 no entonces dependiendo a la categoría que está referido su canal bueno pues yo lo voy a poner mp3 y también lo voy a activar esto no hay ningún problema porque o sea todas alertas solamente no quiero esto alertas y lo demás que esté vale y acá me voy a elegir ustedes pueden activarlo todo sin ningún problema no pasa nada chicos pero esta alerta es cuando es cuando a la web ingresa no hay y te sale directamente una alerta que te dice a la atención que tu dispositivo ha sido hackeado o tu dispositivo ha sido no sé hagas ganado un iphone un montón de cosas entonces eso molesta demasiado a lo que es a los usuarios pues para que no pueda salir entonces yo solamente recomiendo que ustedes utilicen un direct link un pub under y un banner si ustedes quieren porque además los banners no son tan tan buenos que digamos lo que se gana bien el dinero es con un wonder o direct link cualquiera de estos ustedes pueden seleccionar en esta ocasión chicos y yo sólo solamente voy a monetizar con direct link no si ustedes quieren monetizar con pondería pueden monetizar con cualquiera de todos estos chicos ya con banners de 2 320 x 50 antiguana banners nativos que pueden aparecer así no automáticos anuncios automáticos y bueno si vamos a iniciar con direct link porque estos son los que en los que se gana un poco más vale vamos a poner ads ahí dice que mi sitio web ha sido enviado para la aprobación y listo esperamos aquí dice descargas pack punto online está pendiente no hay que esperar que no los apruebe chicos lo actualizamos y siguen pendiente ahorita es 10 y 52 m veremos en cuánto tiempo nos aprueba en esta web así voy a cortar el vídeo voy a pausarlo bueno pues chicos y ya pasó casi poquito no y ya nos aprobaron lo que es la web chicos vale miren ya nos aprobaron descargas un punto online y seguramente me habrá mandado otro correo aquí diciendo de que me aprobaron bueno no llegó aún todavía el correo pero no pasó nada ustedes han visto creo que era dos minutos a lo que pasó ahí está ya me llegó chicos como pueden observar ustedes a las hace cero minutos que es 10 54 am no ahí está ya aquí está lo que es lo que me aprobaron descargar pack online no punto online hay que aquí pueden si quieren pueden ver scripts es el script de la pub under que he creado el tiderling mejor dicho no en los cierro vengo acá hay una moto que pasa por acá bueno continuamos chicos este venimos acá acá donde dice esta flechita abajo hacen clic y luego de hacer clic aquí ya les aparece direct link no activado y todo lo demás ahora si quieren copiar el código viene acá donde dice jet code no ahí está a esa jet code hacen clic allí esto es lo que es el directo vr direct no voy a poner en copiar y ahora me voy a instalar lo que es un plugin voy a venir acá a plugin añadir nuevo plugin ahí voy a ponerlo es adsense v30 adsense v30 no y lo voy a poner instalar no luego chicos lo ponen a activar hasta mientras voy a venir acá voy a buscar imagen no jif descarga descargar así aquí vemos la imagen no entonces está mal descarga no ahí está mira aquí a ustedes escojan lo que quieren poner a ese enlace directo a ver voy a poner acá si es un jif a esta mina tiene una animación cita dublon no dice no o está a ver esto a mí me gusta un poquito más o está dublon no bueno pues ésta no yo voy a ponerle este chico ustedes ya pueden crearse sus propios y si quieren pero yo lo voy a usar esto vale acá voy a poner en guardar imagen como lo guardo ahí donde sea ahora vengo acá aquí no entonces lo que yo quiero poner es aquí abajo pues vale al final de la entrada para eso hemos instalado de ese plugin que era adsense v30 no ahora que es ads monetizar dice bueno pues es el nombre oficial que le han puesto vale vienen aquí ahora viene acá donde se coloca tus anuncios y acá voy a usar el tercero no ustedes aquí dice antes del primer parágrafo aquí dice antes del primer parágrafo antes del parágrafo entonces aquí voy a usar ese en el anuncio 3 voy a usar no porque yo quiero eso y voy a ponerlo aquí dice al final del contenido y acá tengo que pegar él con el código con esta imagen más el este código del link que me dio de enlace directo no como se hace eso para hacer esos chicos tienen que venir acá hagan lo que yo hago no como hago bien aquí a entrada aquí ponen añadir medios subir archivos y lo suben a que se doblan gif lo ponen en insertar entrada lo traen aquí al centrito o con esta alineación al centro y luego vienen acá donde dice insertar editar enlace hacen clic allí y ahora ahí pegan este enlace que les ha generado por directo url o sea el enlace directo el anuncio enlace directo no puedan poner en copy code luego voy a poner acá pegar y lo voy a poner aplicar ahora si quieren modificar algo ustedes vienen acá las opciones de enlace aquí tienen que poner a abrir el enlace en una pestaña nueva seleccionan esos chicos ponen en actualizar y listo vienen acá donde dice html y este es el código que ustedes tienen que copiar ponen control se vienen acá en ese código ese código html y al final del contenido en los post aquí ustedes pueden si quieren mostrar en los todos en dispositivos móviles o solo en pc es categoría en qué categoría quiere mostrar eso de música y menos bueno ustedes ya ven como personalizan esto pero yo quiero tal como está aquí porque es una buenísima configuración aplicar entre las categorías que se muestre en dispositivos móviles y computadoras que se apliquen en todos los post y pues bajo abajo y lo pongo aquí en guardar opciones ahora vengo acá esto ya no me sirve voy a venir aquí ver sitio salir porque no no me sirve de nada eso no ahora vengo acá a descargar megas por ejemplo aquí les pongo descargar y ella me sale aquí esa opción que dice doblan no bueno pues aquí no está con su chip no sé qué habrá pasado pero así es la forma en que se pone creo que no se descargó en formato chip o no se subía un signo pero ustedes ya buscan otra imagen que sea en gif y ya va a estar con esa animación citó de que está descargando abajo no esa animación citó va a tenerlo bueno la verdad o no está cargado la página bueno para esto eso parece una imagen simple no los chicos no sé qué habrá pasado vamos a abrir ahí igual si en su animación creo que no está leyendo lo que es mi el wordpress este wordpress a ver dónde están entradas editar en visual a tampoco aquí está funcionando chicos como pueden observar añadir medios a ver aquí es formato gif bueno la verdad debería funcionar miren a ver voy a publicar esto a ver vista previo la de poner no sigue está estático no hay que solucionar ese problema pero bueno chicos ustedes ya tienen idea de cómo hacerlo verdad hacer y poner este tipo de anuncios aquí en su página web ahora si yo hago clic acá seguramente va a lanzar un anuncio ojo con ese anuncio de enlace directo a veces trae contenido adulto ya pero ahora ahora yo voy a pausar el vídeo porque porque no sé qué contenido me sale ya pero cuando voy a hacer clic y ya me va a salir lanzar lo que es un anuncio miren observen pero voy a quitar rapidito lo que es el este vale va a estar voy a quitar ahí está me lanzó verdad el anuncio ahora pasó un rato el vídeo bueno los chicos no me salió ningún tipo de enlace por ejemplo de contenido adulto nada de eso pues me lanzó este anuncio no ahí está me lanzó este anuncio a ofiles y jordublan entonces bueno pues eso ya es un anuncio que se está mostrando acá en dublán no entonces es un anuncio de enlace directo ahí está uno más o ese clic espero que no me salga nada allí bueno no me salió nada no hay solamente me sale a clic en permitir no soy robot bueno pues ahí ya estamos generando ingresos no cada clic que hacen acá pues es un centavo para nosotros no dependiendo el cpm a veces el cpm por estos clic y cuando la gente ponen permitir mostrar anuncios es un poco más alto te pagan por clic a veces hasta 6 dólares y si bien en eeuu sobre esos países de ahí no de méxico igual buen cpm llega chicos así que pues nada o sea ya les enseñe a poner estos anuncios ahora si ustedes quieren poner más anuncios vienen acá pone en en añadir x ad unit no añadir anuncio verdad vienen acá y aquí se eligen que que anuncio más quieren poner supongamos que quieren poner un banner más a ver este banner de 300 por 250 lo voy a poner en ad listo aquí dice pendiente bueno lo actualizamos y nos tienen que aprobar ya ese anuncio no a esta banner por 250 ya está activo jet code es el código de ese banner copiamos vienen a su página web y escritorio lo voy a abrir en otra pestaña viene acá donde se fluyen que les he dicho ads monetizar ahora pero usted busca con con este buscando adsensei exacta bueno poner que colocar anuncios este anuncio yo creo que me aparece aquí antes del primer parágrafo lo voy a poner en actualizar y listo y vamos a actualizar nuestra página ni ya tendría que estar mostrando el anuncio por esta parte ahí está ya tenemos el anuncio chicos mostrándose acá anuncio banner no bueno banner a mí no me no me gusta tanto así que yo lo voy a quitar y voy a utilizar mejor lo que es el otro anuncio que es el nativo banner no esta vale ustedes pueden utilizar el social bar con lo que ustedes quieran no aquí dice mientras más anuncios pongan más pueden ganar dice no el cp me va a ser más alto chicos voy a poner ad ahí otra vez estoy añadiendo otro anuncio ahí está en pendiente el nativo banner voy a actualizarlo yo creo que ya me aprobaron ahí está activo nativo banner voy a poner jet código aquí ustedes pueden elegirse el color que ustedes quieran ahí están el color de sus páginas web y todo lo demás yo lo voy a dejar en rojo no es negro mi página no no es rojo si lo va a poner ahí aquí ustedes pueden elegirse cuántos cuadritos quieren que haya en ese bloque de anuncios uno tres uno cuatro ahí está no la ubicación igual si quieren en lo vertical horizontal así yo voy a poner esto voy a poner en copy code y voy a poner cloth y ahora vengo acá y voy a desemplazar este código del banner 300 200 por 300 y 250 por 300 creo que no ahí lo voy a pegar vengo acá bajo guardar opciones y lo actualizamos chicos listo y ya tenemos los anuncios no miren qué bonitos anuncios estos son los que nos van a dar dinero amigos ahora si ustedes quieren bueno esto está bien y ahorita aquí tenemos un anuncio si ustedes quieren pueden poner un anuncio funder más pero yo les sugiero os recomiendo que no lo pongan en una página así en una página así suficientes chicos o sea ya van a ganar dinero con esto vale y avanza a generar ingresos ahora si ustedes por ejemplo acá ponen un acortador de enlace pueden crearse un subdominio un subdominio y lo instalan el script del acortador se crea ese acortador y se dirigen a ese acortador ahí en ese acortador si pueden poner anuncios tu ponder y anuncios tipo de esto tipo esto ya porque es un acortador de enlaces no es una página pues no entonces una página tiene que ser un poco más limpia chicos o sea que no afecte mucho al usuario una vez que haga clic acá en descargar eso es a esa persona es porque le interesa bueno descargar de medio afir entonces cuando ellos hacen clic aquí entonces ya te ya lo nosotros ya lo captamos en un acortador de enlaces y ese acortador de enlaces ya te va a generar otro ingreso de ese acortador de enlaces ellos si han ingresado ahí pues es que están interesados y van a pasar el punto donde lo van a cerrar entonces ya pues no así chicos espero que les haya servido les haya gustado este vídeo no se olviden suscribirse a este canal si ustedes quieren si ustedes quieren que les enseñe a a lo que es a crear un subdominio un acortador de enlaces monetizando de esta manera igual y monetizar lo de a todos los enlaces de que se dirijan a medio afir automáticamente sin que ustedes estén acortando uno por uno pues dejen sus comentarios y de esa manera yo voy a crear otro vídeo o hacer otro vídeo enseñándoles a instalar el acortado de enlaces y lo demás vale si ustedes quieren contactarse conmigo para creación de páginas web y monetización para trabajar con contenidos saludas keeper hacen es monetizar webs y todo lo demás se pueden poner en contacto conmigo ahí en la en la descripción voy a dejar mis contactos no mi correo y también el número de whatsapp quien con la que se pueden contactar directamente conmigo ahí para que los pueda ayudar en lo que se pueda y o si no creárselos yo mismo sus páginas web y también monetizarlos entregarlos con acortados de enlaces y los demás no chicos bueno pues ahí nos vemos chau chau ya pasó más de 25 minutos pero bueno yo creo que ha valido la pena hemos explicado bien y nada hasta luego